Hola familia, buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Hoy os traigo un vídeo sobre este producto. Ya os hablé en el vídeo de las mascarillas caseras. Quería probarlo primero antes de hacer un vídeo o dar una opinión para ver si funciona o no funciona. Me lo he puesto hace una semana y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Porque os comenté que yo suelo llevar uñas acrílicas, casi siempre las llevo puestas. Pero es verdad que con niños, casas, faenas, me las hago yo misma. Entonces a veces no tengo tiempo porque es más rato cuando nos las hacemos a una misma. Te damos más tiempo con una mano, luego otra mano. Entonces los niños, no tengo mucho tiempo. Y quería probar este producto que es de Manicura24. Ya os comenté también en el vídeo de productos de uñas que compro muchos productos ahí. Es una raza que me gusta mucho, tiene mucha variedad y los envíos son rápidos. Lo probé, me lo hice la semana pasada y según las indicaciones me vi un tutorial que tienen ellos en su página, en su canal de YouTube. Y la verdad es que estoy súper encantada porque no me tengo que poner acrílico, tardo mucho menos. Es verdad que hay que tener lámpara para poder usarlo. Pero bueno, si ya tenéis la lámpara y hacéis esmaltado semipermanente. Yo os expliqué en el otro vídeo que el problema es que yo de por sí tengo las uñas muy débiles, muy frágiles. Entonces se me rompía, me ponía un esmarte normal y me duraba un día y medio porque me pongo a fregar los platos, me pongo a limpiar, me pongo a hacer cosas. Y con el roce pues es normal que la pintura salte porque es normal. Y se amasa más, se me están todo el rato rompiendo, pues es un rollo. Y quería probar este producto. Este lo que hace es que da volumen a la uña, hace como una capa y eso evita que se nos rompa nuestra uña natural y que salte el esmalte. Yo ya te he dicho, llevo una semana y he flipado porque no se me ha, ni por las puntas, lo veis que está perfecto, o sea, no se me ha caído ni un cachito de esmalte, no se me ha roto ninguna uña. Las tengo cortas porque me quité las acrílicas y es verdad que la uña acrílica es muy bonita pero estropea nuestra uña natural. Entonces, las tenía muy, muy débiles, muy, muy. Y lo que he hecho es ponerme este producto que lo que hace es que da un poco de volumen, te protege la uña natural y el esmalte dura muchísimo más tiempo. O sea, es una pasada. Yo me he quedado, lo compré pensando, digo, vamos a probar porque a veces prometen cosas que no se cumplen pero hay que dar un bote de confianza. Y como esta página llevo usándola mucho tiempo, no la he visto en ninguna otra página que venda productos de uñas, tampoco. No he buscado mucho, la verdad es que como suelo comprar en esta página directamente ya muchas veces me meto directo en la página y miro si hay novedades, cosas nuevas en su canal de YouTube. Y me parece interesante. Para las personas que no les guste ponerse uñas acrílicas, que les guste ponerse el esmaltado semipermanente pero tengan la uña muy débil, pues lo pueden usar porque a mí de momento me funciona. Yo hago de todo, incluso lo he puesto a prueba, me he puesto a limpiar el horno sin guantes, con desengrasante, con estropajo y la verdad es que no me ha saltado nada, ni el esmalte, ni se me ha roto ninguna uña. Las tengo, o sea, se notan como duras, como que hace una capa y se notan fuertes. Entonces, y es mi experiencia, lo recomiendo porque lo pruebo y si a mí me funciona entonces lo recomiendo, si no, no lo recomendaría. No voy a promocionar una cosa que a mí no me funciona o que no me gusta. Entonces, si lo queréis probar, si tenéis lámpara en casa y esmaltes, os gusta haceros la manicura en casa y tenéis este mismo problema que yo, yo lo recomiendo. A medida que me vayan creciendo las uñas, ya os iré comentando, si con la uña más larga tienen la misma durabilidad, porque a veces cuando crecen un poquito pues tienden ya más a estar más suaves, sobre todo cuando se mojan. Pero si sigue haciendo este efecto de capa protectora, pues ningún problema. Entonces, yo lo recomiendo. A continuación os voy a dejar el vídeo de cómo se usa para aplicarlo. Es muy rápido, muy fácil y os animo a que lo hagáis. Y me dejáis comentarios si os ha funcionado, si no y qué os ha parecido. Yo lo recomiendo y espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Voy a comenzar preparando la uña natural, que siempre es el mismo procedimiento. Vamos a retirar la cutícula hacia atrás y quitar todas las pielecillas que están adheridas a nuestra uña. A continuación voy a pulir la capa de la uña. Es un pulido muy suave y darle forma a la uña. Este procedimiento siempre es igual para cualquier, ya sea acrílico, gel, lo que sea. Vamos a poner ahora el primer, que es lo que sirve de adherente entre nuestra uña natural y la base. Yo solamente me lo aplico en la punta de la punta de la punta de la punta de la punta. Porque es donde siempre se me levanta el esmalte. Entonces en la parte de atrás, como no suele levantarse, pues solamente me aplico un poco en la punta. Si vosotras queréis, podéis hacerlo en toda la uña, sin tocar la cutícula siempre. A continuación vamos a poner la primera capa del volume base. El volume base tiene una textura muy densa, es como muy pegajoso, pero es así porque sirve para hacer el volumen. La primera capa que vamos a poner es una capa muy finita. Vamos a escurrir bien la brocha y sin tocar la cutícula vamos a poner una capita en nuestra uña y pondremos un minuto en la lámpara. Vamos a dar ahora la segunda capa. Vamos a coger un poco más de producto y lo pondremos en el centro de nuestra uña. Vamos a ir repartiendo. Luego por toda la uña para ir dándole esa capa con más volumen siempre sin tocar cutícula. Si tenéis un pincel más fino también lo podéis hacer con un pincel más fino. Y hay que sellar el borde libre de la uña. Una vez hayamos puesto todo el producto vamos a dar la vuelta al dedo por unos segundos. Esto es para que el producto se autonivele solo y no nos quede deforme ni se vaya hacia los lados. Pasados unos segundos metemos otra vez un minuto en la lámpara. Y así ha quedado la capita con volumen. Podéis dar otra capa si es necesario si queréis que quede más volumen aún pero yo como la tengo muy corta con dos capas ya es suficiente. Aquí ya me he hecho todas las uñas de esta mano y ahora voy a pasar a poner el esmalte semi permanente este de Orléac ya os comenté en un vídeo que es uno de mis favoritos. Doy una primera capa y meto en lámpara por un minuto y luego una segunda capa. Ponemos un minuto más y para finalizar pongo una capa de Top Gloss por un minuto y este es el resultado. Vamos a probar a ver qué tal. Limpiamos la capa pegajosa ya se ve la uña que tiene más volumen y a ver el resultado os comento al principio del vídeo que muy bien. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!